Hola amores, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video que para mí es muy especial ya que estuve haciendo muchos vivos en TikTok y les encantó. Así que dije voy a hacer un video para mi canal y quería mostrarles cómo funciona esta maquinita que se llama bobinadora, ovilladora, devanadora, depende del país de donde me miren, lo llaman de una manera u otra. Cuesta más o menos unos 10 euros aproximadamente. Depende también en la plataforma que lo compres. Yo lo compré por AliExpress, pero también lo venden en Amazon y en Mercado Libre. ¿Para qué sirve esta maquinita? Básicamente nos va a servir para pasar, esperemos que te lo apoyo, para pasar de estas bobinas de lana que normalmente se nos enriedan cuando estamos trabajando a estos ovillos perfectos. Miren qué bonitos que quedan. Básicamente lo que nos va a ayudar esta máquina es para que se vaya alimentando nuestra... Yo lo uso para hacer alfombras de tafting, pero también se puede utilizar para crochet, para dos agujas, para aguja mágica o lo que sea. ¿Ven? Entonces va saliendo sin tener ningún tipo de enriedo y vamos a trabajar muchísimo más cómodos. También realmente a mí me sirve mucho para organizar el tema de las lanas porque ya las dejo así ovilladas y las voy agarrando en función de los colores que vaya necesitando. Pero es verdad que antes que tener el ovillo gigante de esta forma lo puedo organizar mucho mejor, puedo apoyar un color arriba del otro y así sucesivamente, ¿sí? Entonces no me enrollo más y empezamos que les muestro cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es montar nuestra maquinita porque normalmente viene así en la caja para que ocupe menos espacio. Entonces lo que vamos a hacer es encastrar estas ranuritas en estas de aquí y luego lo vamos a girar para que esto quede encastrado y no se nos mueva, ¿sí? De esta forma. ¿Ven? Ahí ya queda asegurado. Igualmente es súper fácil e intuitivo, pero te lo explico. Después otra de las cosas es que esto queda bastante flojo, que es como el enhebrador por donde vamos a pasar nuestra lana. ¿Ven? Por ahí. Entonces lo que tienes que hacer es básicamente sacarlo bien hacia afuera de esta forma y listo. Otra de las cosas que tiene esta maquinita es esta rosquita de acá, ¿ves? Y esto sirve para poder regular la altura según la mesa de trabajo que tengamos y después lo vas a ajustar para que quede fijado, ¿sí? Y podamos trabajar sin que se mueva nuestra maquinita y obviamente tiene la manivela esta que es con la que vamos a ir girando para que se forme nuestra bobina. Luego otra de las cosas que tiene esta máquina es estas ranuritas por donde vamos a alimentar la bobinadora. ¿Ven? Por aquí vamos a pasar la lana y vamos a encastrarla por estas ranuritas. Igualmente ahora les muestro cómo funciona. Procedemos a colocar nuestra máquina. Yo en este caso voy a usar un tablero para que ustedes puedan ver cómo lo hago, pero básicamente lo que hago es aflojar la rosquita y después ajustarlo para que quede fijo en la mesa o en lo que usemos para trabajar. Yo como les digo, lo voy a hacer en este tablero para que ustedes puedan ver todo el proceso. ¿Ven? Ahí ya estaría bien ajustado. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar un poquito hacia afuera el enhebrador para que podamos trabajar cómodos. Entonces vamos a tomar nuestra lana que yo en este caso voy a utilizar esta que es una de las que me vino en el pack de la pistola de tafting y vamos a buscar por dentro la punta de este ovillo. ¿Sí? Miren, este se encuentra bastante fácil. Lo tenemos acá. Vamos a apartar un poquito nuestro ovillo de lana y lo que vamos a hacer es pasarlo por este enhebrador. ¿Sí? Y ahora, como les dije, aquí hay unas ranuritas, entonces vamos a poner la lana en la ranura de esta forma y vas a ver cómo se queda fija. Vamos a ir poco a poco girando la manivela. No hagan muy rápido porque si se nos enganchan el engranaje ya la verdad es que se arruina bastante el trabajo. Les voy a hacer otro plano para que puedan verlo cómo trabaja. No sé si este plano es mejor o no, pero quería que vean también de distintas perspectivas cómo lo voy haciendo. Otra de las cosas importantes es que siempre tengamos la lana de esta forma para generar un poquito de tensión y que nuestro ovillo quede perfecto. ¿Ven? Esto es lo gorroso que cuando vas trabajando y se te queda la lana hecha un nudo, ¿ven? Como está pasando ahora, realmente a veces es muy difícil de desviarlo y tenemos que cortar la lana, empezar otra vez y así sucesivamente. De esta manera nos aseguramos de que el ovillo quede perfecto y que una vez que vayamos haciendo nuestro proyecto, vayamos avanzando, no se nos va a quedar trabado. ¿Sí? Y así poquito a poco va saliendo. Siempre saquen la punta, digamos, del ovillo desde el centro del ovillo, ¿sí? No desde la punta de aquí porque si no va a estar girando todo el rato y es mucho más difícil hacer la bobina. ¿Ven cómo se va formando poco a poco? Es súper, súper fácil. Realmente es entretenido. Como les dije, estuve haciendo varios vivos en TikTok y les encantó y van eligiendo el color que querían que hiciera, el próximo color. Como siempre, obviamente los invito a que se suscriban al canal, a que me sigan en las redes sociales. Ahora cuando termine este ovillito les voy a mostrar cómo queda. Ven un poco a poco. Ya casi lo termino. No lo hagan muy rápido, no se flipen porque es lo que les digo, es súper importante que vayan prestando atención de que no se enganchen el engranaje porque es muy fácil que esto, si lo tenés flojo, baje ahí y una vez que se engancha queda completamente mal la bobina, ¿sí? Así que, lo que les digo, siempre tengan un poquito de tensión en el hilo o en la lana, de esta forma. Lo estoy haciendo en un tablero, por eso se mueve tanto, chicos, si lo hacen sobre la mesa no pasa nada. Pero yo lo hago así para que ustedes lo puedan ver. Y ya terminaríamos. Yo una cosa que hago es hacerle, pero esto es por manía propia, es hacerle un nudito en esta parte de acá para saber que ese es el centro de la lana y después lo desarmo cuando la utilice, sí, pero hago siempre un nudito acá. Esto es mi manía, ustedes no lo hagan si no quieren. Hay gente más experta que yo, claramente. Y esta parte de aquí la pueden meter en el centro. Entonces, de esta manera, como les digo, si usan dos agujas, crochet, la disciplina que hagan con lana, pues va saliendo así y ya no se les enreda para nada. Es súper práctico, ven, va saliendo solito, 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 o sea, no se engancha a ningún momento. Así que nada, chicos, la verdad es que se los súper recomiendo por 10 euros. Me parece que es un precio muy, muy, muy accesible. Es muy fácil de usar. Si les queda alguna duda, obviamente, déjenmela en comentarios que voy a estar encantado de contestarles. Y como les digo siempre, les mando un besito y hasta la próxima.